Hoy brilla el sol como antes No es igual que ayer Hay un nuevo amanecer Que le brinda a mi vida Una nueva canción Que va directo al corazón Su nombre es Cristo Cristo Su nombre es Cristo Cristo Contigo no hay dolor Solo hay amor Solo hay amor La vida y la razón Son tuyas, Señor Por eso espero En tu advenimiento Por eso espero En tu advenimiento Rey de gloria Rey de amor Rey de gloria Rey de amor Rey de gloria Su nombre es Cristo Jesús de Nazaret Su nombre es Cristo Jesús de Nazaret Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria Rey de amor Rey de gloria Contigo no hay dolor Solo hay amor Solo hay amor La vida y la razón Son tuyas, Señor Rey de gloria Por eso espero En tu advenimiento Por eso espero En tu advenimiento Rey de gloria Rey de gloria Rey de amor, Rey de gloria Rey de amor, Rey de gloria Rey de amor Rey de amor, Rey de gloria